Los olores pestilentes que origen el rastro municipal ha desatado entre la comunidad de San Cristóbal Tepatlasco inconformidad, sobre todo porque las familias completas se ven obligados a cerrar puertas y ventanas después de las 5 de la tarde, hora en que se incrementa la proliferación de olores parecidos a carne descompuesta o sangre de animales. Situación que ha logrado que tan solo en la población de San Francisco Tepelleca crezca la duda de consumir la carne tratada en el rastro municipal. No, es una porquería, oiga, y la verdad era una contaminación, una peste insoportable. Sí, yo pienso que la carne se está echando a perder, yo soy de San Francisco Tepelleca, sí, y me comentó mi esposo que olía muy feo, una visita de México que vino, me dije no, era el olor insoportable, no, no se podía. A tal grado que los afectados manifiestan su temor ante la posible presencia de desechos en las instalaciones del rastro municipal. Esto después del horario de matanza. Sí, de ese lugar, sí, del rastro, sí. Bueno, huele a carne echada a perder. Cabe mencionar que ante las declaraciones de los afectados, este medio se dio a la tarea de buscar al administrador del rastro municipal, Rubén Astorga, quien se limitó a referir que no podía brindar entrevista debido a que después de las 9, 10 u 11 de la mañana, se encuentra allí en su domicilio desayunando, después de realizar trabajos de matanza durante la madrugada. Situación que los vecinos reprueban al asegurar que algunos de ellos, al acudir al panteón que está cerca del rastro municipal, se dirigen también a buscar al administrador hasta sus instalaciones, a fin de que dé solución a esta contaminación. Sin embargo, sus visitas han sido en vano. Es así como los consumidores, amas de casa y afectados, exigen a la Secretaría de Salud, Jurisdicción Sanitaria Nº 5, y a Salubridad a que realicen verdaderas inspecciones para saber cómo opera el rastro municipal en San Martín, Texmelucan. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.